Toma el llavero abuelita y enséñame tu ropero Con cosas maravillosas y tan hermosas que guardas tú Toma el llavero abuelita y enséñame tu ropero Prometo estarme quieto y no tocar lo que saques tú Ah, qué bonita espada de mi abuelito el coronel Deja que me la ponga y entonces dime si así hará Dame la muñequita de grandes ojos color de mar Deja que me pregunte a qué jugaba con mi mamá Toma el llavero abuelita y enséñame tu ropero Con cosas maravillosas y tan hermosas que guardas tú Toma el llavero abuelita y enséñame tu ropero Prometo estarme quieto y no tocar lo que saques tú Enseñame tu vestido que hace ruinito al caminar Y cuéntame cuando ibas en carretera con tu papá Dame aquel libro viejo de mil estampas lo quiero abrir A los niños en estos tiempos los mismos cuentos les gusta oír Dame la muñequita de mi abuelita y enséñame tu ropero Dame la muñequita de mi abuelita y enséñame tu ropero Dame la muñequita de mi abuelita y enséñame tu ropero Dame la muñequita de mi abuelita y enséñame tu ropero Dame la muñequita de mi abuelita y enséñame tu ropero Dame la muñequita de mi abuelita y enséñame tu ropero Dame la muñequita de mi abuelita ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!